Vamos a iniciar con primero tres y llamamos a Armando Arturo Báez Cuello. David Sebastián Brens Rojas. Pueden aplaudir a los chicos cuando los llamamos. Héctor José Bruguera Francisco. Alejandro Campos Fernández. Laila Esther Campoverde Enríquez. Darwin José Castillo Cortorreal. Yanivel Esmeralda Checo Hernández. José Alejandro Francisco Báez. Paula Frutos San Vidal. Eric John Gagain Suero. Ámbar Abril Hernández Domínguez. Miranda Holguín Disla. Emily Liu Hoa. Emily Liu Hoa. Tania Mota Hernández Martínez. Taina. Taina. Vamos a decirlo de nuevo. Taina Mota Martínez. Juan Carlos Peralta Durán. Juan Carlos Peralta Durán. Mía Alejandra Rodríguez Santos. Josefina Paz Rodríguez Vázquez. Susa Yasmara Sarante Guzmán. Susa Yasmara Sarante Guzmán. Randolph Villanueva Ramos. Randolph Villanueva Ramos. Randolph Villanueva Ramos. Iniciamos ahora con el grupo de primero cuatro, con Héctor Eusebio Aquino Puente. Ian Alberto Baez Lugo. Dwayne Scott Boyle Ramirez. Mia Brown Jiménez. Mia Brown Jiménez. María Alejandra Díaz Jorge. María Alejandra Díaz Jorge. Nicole Teresa Forster. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Vika! ¡Grid of the fever! ¡No one could savor a él! Jobín Kim. ¡That was the end, right! ¡We're dust revierte barrells! Jung-Hru Ling Wang. Diaralis Mota Guerrero. Lorenzo Alejandro Núñez Zanavia. Manuel Ricardo Pagán Zacarías. ¡Aplausos! Lucy Lockett lost her pocket, Chuck Fisher found it. Gabriela Price Vélez. Wellington Gabriel Pueyo Cepeda. Yulinet Ramírez. Francisco Andrés Ricci Paniagua. Ander Félix Rodríguez González. Sofía Teresa Rojas Mercedes. ¡Aplausos! Camila Santana Pérez. ¡Aplausos! 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 Sofía Rebeca Arabi Spence Pineda. Saúl Torres Severino. ¡Aplausos! Y Ana Isabel Vicioso Pérez. ¡Aplausos! 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 A partir de ahora, Nuestros chicos y chicas formalmente son lectores en inglés y en español Un fuerte aplauso para ellos Gracias